En el cierre de campaña, el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, recorrió los principales barrios, calles y urbanizaciones de la Ciudad de Santiago. Funcionarios, candidatos a diputados y senatorial acompañaron al presidente. Abinader manifestó que la Ciudad de Santiago cambiará su rostro con decenas de obras que serán terminadas al ser favorecido con la reelección. Vamos a terminar el monoriel, vamos a continuar expandiendo la cañera de Gurabo, las otras viales también, la circunvalación de Navarrete, las otras obras que tenemos para seguir avanzando en Santiago. Santiago el año que viene, con la terminación total del monoriel, va a ser una de las ciudades mejor conectadas en tránsito masivo, en transporte masivo en toda América. Mientras que el candidato del Partido de Liberación Dominicana recorrió varios municipios de las provincias Santiago, Espaillat y Hermanas Mirapala, Aver Martínez expresó que el presidente de la República le está mintiendo a la población dominicana e ir respetando a miles de trabajadores de transporte conocido como los motoconchos. Estamos haciendo un entusiasmo que plantea que el 19 de mayo, la zona de las redes de la República le está mintiendo a los motoconchos. Y es que la decisión del pueblo que estará tomada en este día, se va a la comida clara, se va a dar un encuentro contra el desesperto del gobierno de la República, de la República, de la República, de los jóvenes y de la comunidad. En Moca, provincia Espaillat, Cristian Rodríguez, EN Televisión. No.